Sigamos hablando sobre este asunto del Poder Judicial. Hoy Claudia Seymour está tratando de calmar otra vez a los mercados, pero como ya es la tercera vez, y cada vez que ella ha salido, el presidente sale en contra. Sí, hay un límite al número de veces que te puedes reunir con ciertos actores para decir las cosas también. No puedes tener una reunión todos los días para calmar al Banco Mundial. Porque es el presidente el que está sentado hoy en la silla. Por supuesto. Ella está en el pasillo esperando. Está esperando su turno. Entonces, yo lo dije ayer, lo he dicho varias veces, el presidente habría tenido la misma cortesía con Claudia Seymour que la que tuvo Enrique Peña con él. Porque apenas fue declarado ganador, Peña Nieto le dijo, encárgate. Bajo cortina. Elemental cortesía. Así es. Elemental cortesía. Nosotros hablamos en este espacio, Eduardo, que la clave es que iba a pasar con la mañanera después de las elecciones. Y la mañanera sigue presente, lo cual quiere decir que el aparato de comunicación sigue presente y activo. Pero aquí nunca dijimos que se iba a caer la mañanera después de la... Tal vez lo dijiste tú. No, 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 la pregunta era cómo iba a reaccionar la mañanera después. Si iba a haber una transición, si íbamos a tener a Claudia en la mañana, si no la íbamos a tener. La transición es natural, pero también hubo transición con Enrique Peña Nieto y bajó la cortina. Mira, yo creo que en este sentido... ¿Por qué es querer ir? El amor, el amor. Pero mira, no hay que olvidar de que no ha habido presidente, por lo menos en mi memoria, con excepción de Fox y de Peña, que al acabar sus sexenios se quisieran ir. Todos los demás querían ver cómo se quedaban, cómo se perpetuaban a través del que creían que iba a obedecerles en todo. A su delfín. A su delfín. A su delfín. Y a todos se tuvieron que largar a su casa. A todos. Así es. Ahora... Yo vi peores momentos de neurosis que tú, mi querido. Esta actitud parecería también ante la opinión pública que el presidente le está dando armas a Claudia para realmente tomar distancia. Porque, ¿cómo se está viendo ante la opinión pública del presidente? Como que alguien que quiere sabotear una transición más terza. No, yo no diría eso, porque el presidente no... El presidente es su... Sí, tiene su tema. El presidente tiene una popular impresionante y muchos van a decir, ¿saben qué? Pues hasta que llegue Claudia, el presidente es el presidente. No, por supuesto, pero mira... Que a ti te caiga mal es otro asunto. No son iniciativas nuevas, ¿no? Mira, mira. Estaba súper cantado que si ganaban la mayoría iba a hacer esto. Lo dijo claramente una y mil veces. Ahora, mira, hasta el mismo Arturo Saldívar está cuestionando duramente que se vote por ministros, magistrados y jueces. Bueno, lo cuestionó desde antes de que traicionara a la Suprema Corte. Así es, así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Es más, las ministras que puso López Obrador también se han opuesto. Así es. Ahora, eso es lo que voy. ¿Qué es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador como para decir que la votación puede quitar corrupción y demás? El presidente ha votado por cinco ministros. ¿Sí? Alcántara Caraca. Ha propuesto cinco. Exacto, pero digamos de alguna manera... Quien los votó fue el Senado de la República. Sí, pero digamos que son del presidente. Y de los cinco... A ver, que termine, que termine. De los cinco, de los cinco, a dos ya les dijo que lo traicionaron. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Directamente, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere el presidente cuando se vota por el jueces y por el magistrado? No, de los cinco ya dijo que lo traicionaron tres. Bueno, Alcántara Caracá y Margarita Ríos Farhat. Digamos que Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Porque Arturo Sandíbal no lo puso. Arturo Sandíbal no lo puso. Pero el hecho es de que el otro día la misma Yasmín votó contra una ministra. Claro, así es, así es. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que no lo necesitan. Por supuesto, por supuesto. Leña, Leña, pues es. Es ideóloga, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, Eduardo, el problema que yo veo del presidente y su enojo, su rencor social, no es con el Poder Judicial. A ver, yo no veo el rencor social, tú. Tú te usas unos calificativos como si fueras tú psicólogo social, que no lo eres. No, déjame terminar. Rencor social. Déjame terminar. Lo que está haciendo el presidente a la votación, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de que los jueces, los ministros y los magistrados violen la Constitución como él quisiera, de que sus ministros que propuso y fueron votados, violaran la Constitución para aprobar sus proyectos. Yo no diría... Yo no diría por violar, porque si él quisiera, de una manera autoritaria, impone muchas cosas. No lo está haciendo. Y yo veo que el mismo juego lo ves en Estados Unidos y lo ves en Canadá. Pero es exactamente lo que vemos. Los gobernantes tienen broncas con sus poderes judiciales. ¿Por qué? Porque así es. Por eso. Pero vaya, pero de esto a que él encuentre una solución con la votación, creo que también es un error de visión. Porque no van a hacer lo que él quiera. Hugo, perdón, Hugo, él no va a encontrar ninguna solución. Porque él ya se ha perdido para cuando sean las elecciones. O sea, él está pensando en el proyecto que él quiere de nación, pero a él no le va a cambiar nada. Él ya no va a ser presidente el 1 de octubre. Ya, si los magistrados salen por votación popular, saldrán. Y en todo caso beneficiará o perjudicará a quien esté en el poder en ese momento. Sí, pero a ver, pero al presidente no le estorba el Poder Judicial, le estorba la Constitución. Porque el presidente quiere brincarse a la Constitución. Yo creo que eso es un presupuesto. Yo creo que te falla la memoria. ¿Por qué? A todos los presidentes de Mico les molestaba la Constitución. Y la verdad es que por eso está más reformada, añadida, parchada, derogada nuestra pobre Constitución. La Constitución se puede reformar todas las veces que quiera. Sí, pero cada presidente a que ha llegado, la reforma... Acuérdate todas las reformas de Peña Nieto. La reforma porque le molestan muchas cosas de la Constitución al presidente en turno. Y porque se tiene que actualizar, Eduardo. Y porque se tiene que actualizar por los... Mira, aquí tenemos un verdadero constitucionalista que es Bernardino. Bernardino. ¿Y sabes qué dice? Que la mayoría de las reformas han sido una payasada. La verdad. Y él sabe la materia. Han sido una payasada. ¿Por qué? Porque esta Constitución... Ahora quiere meter en la Constitución la prohibición de los vapors. Perdóname. Y la Constitución está llena de payasadas. Porque cada presidente, los del PRI, los del PAN, llegaban y hacían lo que se les antojaba con la... Eduardo, pero eso se puede hacer con la Constitución. Entonces, si se puede hacer, dale el derecho a López Obrador de también hacerlo. A eso es a lo que voy. Al presidente es que... Ahí es donde yo veo la profunda incongruencia. Aquí hay una cosa importante. Cuando hablamos... Una cosa es la modificación al poder judicial y otra cosa es la Constitución. Porque los dos, obviamente, tienen la razón. Por supuesto. Mira, Hugo, en el corte, hablábamos de qué podía hacer el presidente y qué no. Y tu respuesta es no, el límite es la Constitución. Y ahora resulta que no es. No, claro que sí. Entonces, ¿cuál de las dos va a ser? No, el límite es la Constitución. O sea, nada más comprometete. Comprometete a lo que va a ser. Es la Constitución. Bueno, entonces, si es el límite de la Constitución, entonces no le estorba. El presidente no está reformando la Constitución. Está reformando el poder judicial, que es muy defendente. Entonces, perdóname, se requiere una reforma constitucional para hacerlo. Por eso, pero no está reformando la Constitución como tal. A ver, es un paquete de 20 reformas, 18 de ellas son constitucionales. Si tú quieres decir que no está reformando la Constitución, pues me rindo. A ver, Eduardo. Me rindo. Eduardo, ¿cuándo? Porque una reforma al artículo 3º modificó la educación. Yo entiendo. Porque la ley rectora de este país, la Constitución, y lo que le cambies, va a afectar todo. Yo entiendo, pero a ver. Lo que pasa es que te cae gordo y ya, acéptalo ya. No, 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 ya se va, ya estás harto de tantas mañaneras. En las leyes que al presidente y las reformas que le han tumbado en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, han sido, por ejemplo, porque se brincan las normas ecológicas. ¿Por qué se brincan? Pero está bien. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la normas? Está bien. ¿Y quiere que los ministros no se la tumben? ¿Sabes lo que pasaba en la época del PRI que ya se te olvidó? No, pero ¿qué tiene? Los ministros le aprobaban todo al señor presidente en turno. ¿Y eso justifica? Aunque fuera violatorio de la Constitución. ¿Eso justifica? No justifica. ¿Entonces? ¿Y el Congreso y el Senado están pintados? Para ti es como que el presidente López Obrador está haciendo cosas que ningún otro lo hizo. Eduardo, lo están diciendo hace rato. Es uno más de una cadena de presidentes que han querido hacer lo que se les ha antojado y punto. Entonces, como ya en la historia muchos presidentes han sido de tal forma, el presidente ahora se le justifica que trate... No, no lo justifico, lo explico. Algo que tú no quieres hacer, explicarte las cosas. Estoy explicándolo. Vamos a los mensajes. Regresamos.